Bueno, pues vamos a darle al enfrentamiento. Gente, 0-0 pixel contra retro. Os explico, va a ganar el enfrentamiento el primero que llegue a 3, ¿vale? Guapuras. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero hay mogollón de gente que no tiene ningún... Bueno, si hay gente que se ha puesto otra skin, pues bueno, es porque no la tienen, porque es del pase de batalla y no se la han podido comprar. No pasa nada. Si alguien gana que no tiene esa skin, pues obviamente se devuelve la predicción y no se suma ningún punto a nadie y ya está. Pero bueno, en principio, el que llegue a 3 victorias se va a llevar el enfrentamiento. Ya vemos qué pasa si gana otra skin y demás. Pero en principio no creo que ocurra estando Samu en partida. ¿Y Samu, yo...? ¿Tú qué? Te podría sugerir algo del tema de la gente que no te reconoce. Por ejemplo, la gente... ¿Te podría sugerir algo para la gente que no tiene la... Vale, pero dime qué. Ah, por ejemplo, que haya otra skin que casi todo el mundo tenga, por ejemplo, bot chica, es el pixel. Sí, hombre, claro, claro. Y tú fumas porros, bro. ¿Cuánto te fumas al día, hermano? Cero. Ah, vale. No sé. Eso es malo, Samu. Sí, sí, yo sé que es malo, pero eres tú el que está medio zumbado, ¿no yo? A ver si te... A ver si te ha afectado los porros sin haberlos fumado, loco. ¿Te imaginas? ¿Qué va? Álvaro, Álvaro... Álvaro al lobby. Álvaro pa'l lobby. Yo voy a jugar siempre con esta porque creo que es la que menos tiene la gente. Porque como es nivel más elevado y eso, yo qué sé. Imagino que no se la han comprado, yo qué sé. Soy tonto. Soy tonto porque ya hace ya tres días que ha salido la actualización y realmente... Dudo que haya alguien que no haya llegado al nivel 30. Que tenga el retro y no el pixel. Yo, la verdad... Ah, ¿no has llegado? Hola. A ver. Los últimos niveles los he comprado. Yo he comprado todos los niveles. ¡No! Casi me mata un compañero. ¡Jaru! Casi me matas. Pinche caca. Yo literalmente me he comprado todo el pase, bro. ¡No! Es que, bro, me da una penita. Y encima, hoy he ganado 2.000 más, así que... ¿Has ganado qué? ¿2.000 gemas? 2.000 gemas. ¿Tú cuántas has ganado? Ah, en el torneo. ¿Cómo se ha ido en el torneo? Que yo no me he enterado. Amu, yo iba con el iguana. Iba con el iguana y hemos perdido en cuarta de braque. ¡Holo! Gerai la dio bien, ¿no? Gerai. ¡Cállate, cállate! ¿Qué le ha pasado a Gerai? ¿Por qué no? Nada, nada, nada. ¿Se ha muerto en primera fase o qué? ¿Cómo...? ¿Qué? ¿Eso es cierto? No has llegado ni ataque. ¿No has llegado qué? A mí me ha tocado en primera contra Darkwing y hemos perdido. Pero por eso te has quedado fuera, bro. Vale, ¿hemos ganado Pixels ya? No, falta uno. ¡Matar a ese bot! ¡Matar a ese bot! ¡Vale! Pues ganado Pixels. Vámonos, gente. A ver. ¡Eh! ¡No, que no, que no, que no! ¿Qué? Que es tan guapo, guapo. Pero ¿cómo que no se ha...? Pero si se murió conmigo. No, pero eso otro. Pero bro, si se ha muerto... Pues aún yo ya daría por válido, porque... No, no, no. No. No tiene. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, vamos a hacer eso, gente, porque si no el enfrentamiento puede durar siete años. La predi, la predicción, la voy a pagar solo si gana Pixels, pero el punto se lo voy a dar a los Pixels, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el único del enfrentamiento que queda. Realmente los retros están todos muertos. Entonces, ¿por qué no le iba a dar el Pixels primero? Ya está. Ahí tenemos. 1-0. Nos vamos a por la siguiente partida, pero nos quedamos para ver quién gana por la predicción. La predicción no la voy a pagar a Pixels. Sí que la voy a pagar según lo que pase. Y si gana el otro, se devuelve. Pero nada. Yo espero que gane. Yo espero que gane el Pixels. Bueno, ahí. Ya está. No llega. Pues bueno, finalmente ganó Pixels, ¿vale? Es que hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos retro, hermano. Guau, pues puede ser que nos vayamos al 1-1, ¿eh? A no ser que los Pixels lo hagamos muy bien. Porque es que somos cinco. Somos cinco Pixels. Y retro son como 10 o 15, loco. O sea, aún la Predi tampoco es que digas tu madre mía. No sé, no la he visto, no la he visto. 54, retro, 46 Pixels. No, no, no. No, no, no. ¡No! ¡Hijos de la Miércoles! Mataron a un Pixels. De los pocos que teníamos Pixels. Me morí. Me he morido, gente. Pues nada, vamos a ver cuántos quedan. Recordad, si mueren todos los Pixels y queda al menos un retro vivo, se le adjudicará directamente el punto a los retro, ¿vale? Tenerlo en cuenta, ¿eh? Lo digo porque somos muy pocos Pixels. Y yo me he muerto el primero. Menudo imbécil. Menudo iluminado. Nos vamos con Kokomo, a ver cómo se le da. Yo sé que tengo la maldición. Siempre que expecto a alguien se acaba muriendo. No sé qué pasa. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Holo! Pues ha salvado. ¡Eh, eh! Cuidado, eh. Cuidado que los Pixels aguantan, ¿eh? ¡Holo, Kokomo! ¡Holo! Pues a este creo que le he dado poder. ¡Oh! Y cómo atraviesa este, bro. Que mira que es... Pero si quedamos... Quedamos tres Pixels y dos retro. ¿Qué ha pasado? ¡Qué remontada! Quedan tres. Tres contra cuatro, ¿no? ¡Oh, tres pa' tres! No, no, tres pa' tres. Tres pa' tres y un botaka, por ahí. Tres pa' tres y un bot. Me está gustando él. ¿Cómo va el Kokomocho? El Kokoskoba. El Kokoskoba hizo eso. El Kokomopa. ¿Cómo va el tío, eh? Y parecía tonto cuando lo compramos, ¿eh? Míralo. Míralo. Pa' tu casa, bro. Pues nada, ¿cuántos quedan? Dos. Quedan dos contra tres retros, ¿eh? Cuidado. Vamos retro. ¡No! No, qué retrasado el bote ese, tío. ¿Vale, vale? ¿Se puede...? Nah, no se ha ido ninguno. Complicado. Vamos, píxeles. Cuidado. Ese bot creo que va en contra de los píxeles, ¿eh? Tener cuidado. Tener cuidado, gente. Oye, que no se acabe el tiempo. Porque si se acaba el tiempo y quedan vivos de los dos equipos, se anula la predi, ¿eh? Se anula la predi y no se suma punto. Venga, Zaka. Tú puedes, guapetón. Tres contra dos. Se ha muerto el bot de antes, ¿eh? Qué buena, Guille. Cómo atravesó, ¿eh? Tres para dos. Somos minoría, pero yo confío. Confío en los píxeles. ¡Corre, Guille! ¡Qué buena! ¡Uy, lo que pasa! ¿Qué ha hecho? Solo queda uno. Uno contra tres. Qué suerte que se le ha buggeado y ha pasado por bajo. Tienes una suerte, Guille. No sabe ni él cómo lo ha hecho. Que voy volando. Qué diferente. El otro dice que va volando, ¿sabes? Es que Guille. Guille. Va volando por debajo del mapa, bro. Sí, sí, sí. Tal cual. Madre mía, bro. Vaya suerte. Tal cual. Pégale, pégale. No, no, no. No. ¡Qué buena! Dime que sí. Quedan dos. ¡Qué buena! Pero, pero ¿qué pasa, tío? Cada vez que digo buena, 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 la lían. ¡Qué buena! Nada, tío. ¡Qué asco, bro! No me lo puedo creer. Pues nada, gente. Vamos a ponerle un puntito a los retros. Hoy, pues somos muchos píxeles, eh. Cuidado. Cuidado con esta partida, eh. Van a hacer un píxel a este grupo. Tú sabes. Samu, tampoco es especial porque el anterior quedaron un dos pa' uno, eh. Ya. Realmente aquí puede pasar lo que sea. Cuando queden diez jugadores, ahí es cuando tienes que empezar a decir, hostia, pues hay más del otro, hay más de este. Porque realmente esto pueden remontarlo sin problema, eh. De momento, lo importante es que gane el tito Samu. ¿Qué? ¿Qué? Puedes sacarte un vídeo, eh. Samu, como cuando lo hacías de ladrones contra policías. Eh, me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo de los vídeos que... El primer vídeo que te viven mucho. ¡Uh, qué buena, Samu! El primer vídeo que te viven. Yo los vídeos de Samu que más disfrutaba eran los versus de clanes, no sé por qué. Sí, no hemos hecho casi. Qué buena cómo le di a ese Waldo, eh. ¿Os habéis fijao? Un... 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 Pero, bro, me refiero a... Ya, ya, sí, sí, te entiendo. ¿Cómo es? ¡No! ¡Wow! ¡Protipazo! ¿Qué es el prototipa, Samu? El prototipa... Atravieso todo, hermano. Sí, qué madre. Me ha agradado ese prototipa. El prototipas... ¡Wow! ¡Qué buena, pa! ¡Qué buena diablura! No, me muerto. Pues sí, quedan de morirse 10 personas y realmente... ¡Uh, qué buena! Quedamos muchos píxeles, eh. Y el Samu aquí reventando, chicos, ¿ah? Samu, Samu, vais a hacer un pixel art, eh. Sí, sí. Lo que te voy a hacer es pixelar la cara, bro. No. Madre mía. Han matado a todos. Madre mía, cómo va el Tito, Samu. Cómo va el Tito. Bro, que solo quedamos tres... ¿Qué ha pasado? Tres para tres. Bueno, realmente queda uno, eh. Porque los demás son nulos. Recordar, si muere ese retro, punto para nosotros, eh. ¿Y si gana uno que no lleva skin? Pues nada. Punto para nosotros, te lo estoy diciendo. Se devuelve la previ, pero puntos nos los llevamos. Ola, qué buena, Garku. Va volando. Como yo atravesando. Ya está. Ya está, ya está. ¡No! ¡No! ¡Ya está, no! ¡No! ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' uno! Ya está, no. Eran veintidós contra uno y de repente solo... ¡Tío! Si la teníamos ganada, cabrón. Desde que me he muerto y yo se ha liado todo. Pero es que esos son gilipollas. Vienen a por el pixel. Vienen a... Está todo compinchao. ¡Están compinchaos! ¡No puede ser! ¡No se vienen a por mí! ¡Uno! ¡No se vienen a por mí! Pero os había apostado, Garku. ¡Tum, tum, tum! A mí lo que me da rabia es que me han venido los dos a por mí con esa patada. Vale, pues al dar que se le quitaremos el VIP y ya está. Gente, si ponemos unos minijuegos, ponemos unas predicciones, todos aquellos que no se pongan la skin y no cumplan, pues obviamente se les baneará y se les quitará si tienen VIP, se les expulsará de las alas y demás. Al fin y al cabo hacemos los enfrentamientos para pasarlo bien. No para que un retrasado se ponga otra skin y moleste a los enfrentamientos y a todas las skins de... que están haciendo el enfrentamiento. Entonces, el que no respeta se les pulsa de las alas y listo. Porque no me digáis que todos los que tenéis otra skin distinta no tenéis ninguna de la Predi. No tenéis el Retro o no tenéis el Retro o el Pixel. No me digáis que no lo tenéis. Lo que queréis hacer los fansitos y los interesantes. Pero realmente en vez de interesantes lo que demostra es que sois retrasados. Pero bueno, cada uno... Pues aún si te... Pues aún si te vuelve a cajar VIP el Tarsoco, ¿qué pasaría? Pues no se lo doy, ya está, bro. ¿Molestan en las Predis o en los enfrentamientos que hacemos? Pues fuera. No, 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 no. No, no, no. ¿Nos van a ganar los Retro? No me lo podría llegar a creer, bro. Nada, murió Mark. Bueno, quedan dos, ¿eh? Quedan dos Retro, cuidado. Nada, nada, se les mata y ya. Tres, quedan tres. Cuánto. A ver. Es un tres pa' cinco y luego dos. ¡No! Vaya Lucky, tío. Igual no se ha muerto. Y Guille también. Me ha matado... ¿Cómo se llamaba? No sé. No idea. Un bicho de esos. Que el Botaka negro ese. El Pau 1. No, no le he saltado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada. Ganó Botaka negro. No me jodas. No me lo puedo creer, bro. En efecto. Nos han ganado. Con nada. Ahí está. Tres a uno. Hemos ganado la primera y nos han remontado tres partidas, loco. Tres, 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 tres Gracias por ver el video.